en este vídeo verán lo siguiente bloquear pantalla en tu tablet y no podrá ser interrumpido youtube así que comencemos vamos a agarrar nuestra tablet vamos a buscar mi canal de youtube para hacer el ejemplo para que puedan ver vamos a entrar a este vídeo lo voy a hacer clip luego que seleccionamos este vídeo vamos a dirigir a esta parte aquí en las configuraciones y a la configuración le vamos a dar y aquí dice bloquear pantalla al momento de hacer clip vemos que la pantalla no se interrumpe y podemos seguir normalmente vamos a elegir otro vídeo tenemos este vídeo vamos a hacer la misma función vamos a ir a la configuración y vamos a elegir bloquear pantalla esto nos ayudará para evitar de que toquemos y quitemos la programación o lo que estemos mirando en ese momento entonces para desactivarlo simplemente hacen clic y desbloquear y nuestras funciones regresarán como estaban antes y podemos ver un poquito más cerca la opción de bloquear pantalla simplemente es ir a la configuración y le dan hacen clic y vemos que la pantalla no hace ninguna función mientras estemos en esta en este modo así que es cuanto a este vídeo muchísimas gracias